El Frente El Frente ha sido reconformado, reeditado para apoyar nuevamente las aspiraciones del presidente Danilo Medina. Ya lo anunciamos en una rueda de prensa pasada y aprovechamos para anunciar que será también anunciado en un gran evento que se hará en el Centro Olímpico donde toda la clase trabajadora del país, portuarios, metalúrbrico, sector transporte, salud, educación, sector público, zona franca estarán allí presentes dando el apoyo al presidente. En el marco de esta gran alianza, de este gran acuerdo para que continúe el progreso en el país, este Frente ha decidido apoyar las aspiraciones también del alcalde Roberto Salcedo. Y luego de reunirnos y ver qué es lo que más conviene para Santo Domingo Este, a unanimidad, todos los miembros del Frente Nacional de Trabajadores con Danilo decidieron apoyar las aspiraciones del compañero Alfredo Martínez. Bien, la mesa principal para dar inicio inmediato a hablar de prensa está integrada, además de Pepe Abreu, Gacobo Ramos, por el compañero Santiago Zamora, el compañero Freddy Rosario, Ramón Mosquea, el compañero Juan Chalas y el compañero Héctor Pedrano que incluirá como vocero en este día, todos dignos y grandes representantes del movimiento sindical de la República Dominicana. De inmediato cedemos la palabra al compañero Héctor Pedrano. Gracias, buenos días. Un saludo especial a todas las damas que están aquí presentes en su día, hoy día Internacional de la Mujer. Nosotros queremos antes que nada hacer un reconocimiento a la mujer dominicana, a la mujer trabajadora y a toda la mujer de Trabajadores. El Frente Nacional de Trabajadores con Danilo, organización creada para respaldar la repostulación del señor presidente de la República, licenciado Danilo Pedrano, hace de conocimiento público su apoyo incondicional a la candidatura del compañero Alfredo Martínez para la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste. Este amplio Frente de Trabajadores está constituido por dirigentes, miembros y simpatizantes de las tres principales centrales de trabajadores del país. Los trabajadores y trabajadoras de las distintas ramas de la economía nacional que hacemos vida en este municipio, hemos considerado la amplia hoja de servicio del compañero Martínez y su vasta experiencia como legislador y hombre de trabajo, razón por la que lo consideramos como la mejor opción para continuar la ruta de progreso y al sentimiento de nuestro municipio y para implementar las medidas y esfuerzos que den al traste con los problemas que día a día aquejan a los moradores de cada uno de los sectores que componen las comunidades de Santo Domingo Oeste. La planificación municipal, la higiene y seguridad de los municipios tendrán en el alcalde Alfredo Martínez y su equipo de trabajo una respuesta viable y oportuna y desde ya, con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras que agrupados en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones sindicales, hoy le damos nuestro apoyo, garantizamos su triunfo arrollador en el municipio de Santo Domingo Oeste y el fortalecimiento de la candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina. Con el cañero y Danilo, los trabajadores vamos por más. ¡Bien! Con Danilo que hoy anuncia al país el apoyo a Alfredo Martínez como próximo alcalde de Santo Domingo Oeste, vamos a permitir que nuestro próximo alcalde diga algunas palabras para la prensa y para todos los presentes, luego los distinguidos periodistas podrán hacer algunas preguntas. y a pesar de eso aparecen algunos malditos en la mandrata. Ante todo, darle la gracia al Frente Sindical, a Jacob, a Pepe, a todos los representantes de esta importante representación sindical, ustedes son la voz de los trabajadores, son los que todos los años se embolujan con el empresariado, buscando mejores conquistas para la clase obrera. Por eso se ha ganado un espacio, se ha ganado el respeto del pueblo dominicano. Me siento contento, complacido de recibir este apoyo. Este apoyo es para trabajar por el municipio de Santo Domingo Oeste, lo mejor para la gente. Lo mejor para la gente se va a expresar en un trabajo 24-7 a favor de nuestro municipio. Los días de los grandes vertederos están por llegar a su fin, porque en una gestión encabezada por nosotros no vamos a permitir eso. Los días de que las calles estén llenas de agua, estén abnegadas de agua, cuando llueve también están por llegar a su fin, porque los pobres también tienen derecho a vivir con dignidad. Tenemos un plan para la delincuencia. Vamos a encarar cámaras en todas las intercepciones del municipio, y la novedad será un centro de monitoreo para que en tiempo real las calles del municipio estén vigiladas. Tenemos un plan con el tránsito. El tránsito hay que mejorarlo en Santo Domingo Oeste. Hay que mejorar necesariamente el tránsito, porque es caótico. Y en una gestión de Alfredo, pues nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Ser un alcalde cercano, vamos a hacer una alianza con las juntas de vecinos, con las iglesias, con los trabajadores, con los nazistas, con los motoconchistas, con los desarrollistas, con los urbanistas, con la clase profesional del municipio. Para que una vez al mes, o cada dos meses, analicemos la marcha del municipio. El que dirige no puede estar lejos de la gente. Y el que me conoce sabe que las tres veces que fui diputado, fui un diputado cercano, un diputado cerca de la gente. Y por eso mi roga dice lo mejor para la gente. Lo mejor de Alfredo, a partir del 16 de agosto se va a expresar a favor del municipio Santo Domingo Oeste, el más grande del país. Decirle a la clase obrera que no le voy a defraudar, porque yo también fui obrero. Una vez en cuatro años, en el desaparecido Ingenio San, 81, 86. Ay, no sé, no estoy mirando a Cámara. Y sé que esa es mi clase y no debo de olvidarme de ella. Y de hacer un trabajo digno, el voto de ustedes lo voy a mantener bien grande, porque es un voto de dignidad, es un voto de coraje. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Gracias.